Hola a todos y todas, hoy os traigo una review de un libro y en este caso es del segundo de Death Note que es Confluencia, es de Norma Editorial y el guion es de Sugumi Ova, el dibujo de Takeshi Obata ya habrá salido la review del primero que os enseñé, son los mismos autores de Blue Exocis, no de Bakuma y bueno como siempre os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión Light ha conseguido averiguar el nombre de la gente del FBI que le viene pisando los talones y convencido de que su idea de la justicia es la correcta lo sentencia por otro lado el que persigue a Light accede por fin a dar la cara y la red se va estrechando genuino suspense fruto de la colisión entre dos mentes prodigiosas bueno a mi es una saga que con el primer libro me encantó y con este me está haciendo que me enganche mucho más a ella vamos descubriendo como se le va complicando la vida a Kira o Light porque le van acercando el surco de la FBI japonesa por así decirlo y vamos viendo como él se intenta defender también vemos como él le da la cara tal y como dice el resumen los personajes para mi están muy bien desarrollados además sigue diciendo alguna parte de instrucciones del cuaderno de la muerte a ver si lo encuentro igual que en el primero pero aquí aparecen muchas menos veces y bueno decir que me encanta y que no es posible leerlos en el primero ya que si no no vas a entender muchas cosas de las que aquí pasan y bueno hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí